Hola yo soy Diego Moreno, en el video de hoy vamos a hablar sobre las situaciones incómodas que nos pasan en la vida y que nos pueden poner en vergüenza La primera es cuando estás frente a la chica que te gusta, le hablas pero te das cuenta que tienes mal aliento Hola Te tengo que decir algo Otro momento incómodo es cuando tú estás en el baño, estás relajado, sin preocupaciones y te das cuenta que no hay papel higiénico Te toca quedar como un pendejo sin dignidad, le mando a tu mamá para que te traiga papel higiénico Uff, que descanso, vamos a seguir haciendo el video Ay parce, no hay papel, ahora que hago Mamá ¿Qué? ¿Me alcanza tu apel? A este muchachito vas a perder el tiempo ¿Cuál oficio? Otro momento incómodo es cuando tú encuentras una página que te gusta y al mostrarse la otra persona nunca carga Imagínate que me encontré un video, uff, que lo tienes que ver, es espectacular, mira Ok Dale No, por favor internet, no falles ahorita ¿Sabes qué? Mejor otro día, estoy de afán Otro momento incómodo es cuando tú tienes una fiesta y preciso ese día te sale un barro No un barro chiquito, sino un barro grandote De esos barros que no se pueden ocultar con polvos Y ya Este fue el video del día de hoy, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo No un barro chiquito, no olvides suscribirte, darle like y suscribirte, darle like y suscribirte, darle like y suscribirte. No un barro chiquito, no olvides suscribirte, darle like y suscribirte, darle like y suscribirte ahí para nosotros.